En Manuel Trinidad, presidente municipal del Partido de la Liberación Dominicana, se pronunció de esta manera al conocer la noticia de que dirigentes pergemeístas importantes de esta ciudad habían pasado al PRD. Sin embargo, eso deja una lectura y es con relación a los resultados del proceso de cogencia de la elección política del PRM, que parece ser de que no quedó de todo bien. Se siente algún disgusto, no solamente en San Francisco de Bajorís, sino en muchos pueblos, incluso en el Distrito Nacional, con relación a los últimos acontecimientos, que fue la escogencia por parte de la dirección de ese partido, de esta dirección, de lo que son sus estructuras sectoriales, como son los encargados de asuntos municipales, los encargados de asuntos judiciales, en fin, lo que le llaman la secretaría. Y eso podría ser que culminó o rebosó lo que es la copa de muchos dirigentes que se sintieron desplazados y que realmente la alta dirección de su partido no lo tomara en cuenta. Y en ETN, su noticiero regional, Robinson Palanco.